Tras convertirse en la última expulsada de Supervivientes 2024 el pasado jueves y enfrentarse a un emocionante puente de las emociones antes de despedirse definitivamente de Honduras, Arantxa del Sol ya está de regreso en España. Sin imaginarse siquiera la polémica que se ha creado en las últimas semanas por la presunta relación de amistad que Finito de Córdoba habría tenido hace años con la novia de Ángel Cristio Jr., Ana Herminia, la presentadora responde con una sonrisa. Por otro lado no hace balance de su paso por Supervivientes y como se imagina su esperado reencuentro con Finito y sus dos hijos, Lucía y Juan Rodrigo.